No necesitas ir rápido Esto es una mandatura virtual, además de saludos Soy José Luis Blanco y deseo mucha suerte a mis amigos del Lobby Lugares Hola, soy Thomas San Fabio y fui campeón a España en Maratón en 2011 Las dos frases que definen mi trayectoria deportiva son Los logros comienzan por creer en ellos, que además encaja en mi blog Y el único fracaso es de intentarlo Hola, soy Gonzalo Sosaku Runner Un saludo para Miriam y para Juan y su nuevo proyecto Lovely Runners Y recuerda que no necesitas ir rápido, solo necesitas ir Mucha suerte amigo Hola, soy Marta Esteban Poveda, atleta valenciana de fondo Ahora mismo tengo en mente la Maratón de Valencia Y bueno, cuando veo que me cuesta un poquito más los entrenamientos Pienso que puedo todavía ser mejor Y bueno, pues un saludo Lovely Runners Hola, soy Juan, el corredor errante Edito este vídeo para demostrar mi apoyo a The Lovely Runners Y les deseo mucha suerte en su nueva andadura virtual Además del saludo, me pidieron que dijese una pequeña frase Que identificase mi forma de correr Y creo que la que mejor la define es aquella de la OTSE que dice Un buen corredor no deja huellas No sé si sabéis a lo que me refiero Pues nada, lo dicho, mucha suerte con todo Y para lo que lo hacéis de ella, aquí estamos Un saludo Buenos días Lovely Runners Yo cuando estoy cansada Y no puedo más digo Va, 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 bate y va Venga, va Y con eso un poco Intento animarme para conseguir Los 10 kilómetros que salgo a correr Por la mañana Mucho éxito en vuestro proyecto Lovely Runners Un beso Un beso Erescente Un beso Un beso Permane Un beso Dó Un beso Un beso Un beso Un beso